Es cierto que muchos trabajos son cada vez más sedentarios, haciendo que las personas pasen horas encorvadas en una silla. Por eso, un nuevo dispositivo promede ayudarnos a mejorar nuestra postura. Te presentamos Stapon, las plantillas más inteligentes del mundo. Este invento encaja en cualquier zapato y utiliza sensores textiles de última generación para recopilar información sobre la postura, distribución de peso, movimiento y ubicación. De esta manera, se reúnen detalles como la quema de calorías, postura, actividad y deformidades esqueléticas. Esta información luego se envía a una app en tu smartphone, por lo que podrás reconocer y corregir el dolor de espalda, de pie, dolor de cuello, desalineación de la columna, etc. Stapon tiene una precisión al 95%, así que si te interesa, ingresa a su web, porque tener un fisioterapeuta en la palma de tu mano es asombroso.